La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a la Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Pese a reforma fiscal, 8 de cada 10 zacatecanos considera que su economía está igual o peor que a inicios de año. No es tardío presentar una agenda legislativa a los 9 meses de iniciado los trabajos, justifica presidente de la CRIP. Hasta el 21 de julio llegará el gas natural a Zacatecas. En un año se espera iniciar con el uso doméstico de este insumo. Este 11 de junio se bajarán los 15 puntos antibulling para que inicie su aplicación en Zacatecas. Irregulares, casi 700 fraccionamientos de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. PRI y PAN avalan proceso Fast Track para dictaminar leyes energéticas en Senado. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.